Ahí está, listo Jugar en línea, modo rápido, modo completo, con ruleta Gracias por tus 25 estrellas, Sergio Rivera, las otras como con cartas, ¿no? Nah, parece que todo es aleatorio, no, pues modo completo La real ¿La creas tú o la creo yo? La estoy creando yo, mi amor Ok ¿Contraste hasta 5, Félix? Sí, ya, ya, de hecho ya Eso ¿Siguiste, no? ¿O no? Sí, claro Sí, sí, vi que ya arrancaste Entonces yo no sé qué tanto chingas Ey, tranquilos, chicos, no pasa nada Cállate Es cuestión de que ustedes digan hola Perdón Entonces, ya los invité, no sé si les llegó, los vuelvo a invitar, ¿verdad? Ya, ya llegó, ya llegó Ah, bueno Ya estoy, ¿no? Ya estoy Cambien su muñequito de color, porque todos somos cabecitas azules Ah, no, porque todos somos neos Ah, perdón Yo azul, yo azul Yo azul, por favor Dame la verde Listo Y ya le damos en palomita ¿Y la palanquita qué? Eh, no es palanquita, es un muñequito Es hombre o mujer Ah, cabrón ¿Dónde es su camisita? Ah, ya La gente que va llegando, no podemos invitar a Güero porque según esto se salió y no está transmitiendo Y si sí, seguramente va a jugar otra cosa porque si no nos hubiera avisado Gracias Entonces nada más estamos jugando y vamos a quedarnos así con Félix y Óscar por esa razón Gracias Mamón, mamón, como el güero del mamón Ya nada más dale listo, Félix Bien hecho, Félix, lo lograste Sí, en verdad que sí puedes Bienvenidos a Life, el juego de la vida Están listos para una gran aventura Todo es maravilloso Aquí quién sabe qué teclas el cupón, pero Empieza verde, soy yo Ok Cuatro Mamón, mamón, como vuelve, mamón, mamón No puedo ver tu juego Le toca a uno más Rojo tira y se pone en pausa A mí me gusta ver lo que hacen los demás Clic derecho, ¿no? Ay, güey, nueve Cuatro Entonces empiezo yo No, azul Por eso, Félix Carrera universitaria Le estás apostando a los estudios Pues en realidad no hice nada Me lo eligió solo ¿En serio? Sí Ah, cabrón Vas a una comida y negocios Ah, ok Me lo eligió solo Me lo eligió solo Ah, sí, cierto A mí también la roleta Creo que O eres tú Rojo tira No sé A ver, voy a tirar Dos Un dos Sí, te deja así ¿Qué estás haciendo, Félix? ¿Lo rompiste? Mira, yo sí puedo Poco a poco Elegí universidad Pagar universidad ¿What? No entiendo Como que cada quien está jugando por su lado, ¿no? No, o sea, yo sí te estoy viendo a ti Está el rojo ahorita, ¿no? Pues sí A ver, déjame ver ¿Qué elegir? Gira para ver qué suave es Tira unos 5.50 Pues no me dejó De seleccionar Más que girar Ok Pues tú tira Ocho Y pago 100 No, recibe 100 Está jugando su turno Verde Pagar Saludos a Sergio Rivera Por tus 50 estrellas Gracias ¿Cómo cuántas estrellas Haremos en esta ocasión? No lo sé Pero será un enigma Uno I don't understand, my friend Uno Universidad Elige un aparente Vas a una junta de negocios Está bien Mi oponente será Félix ¿Qué tiene el mejor número? Cuatro Te toca, Félix ¿Te está tirando todo solo? Sí Está raro Con razón vas ganando Creo que tú eres el único Que se lo está jugando solo A lo mejor le pusiste Como un guard automático Un momento No había nada Compras traje diseño Paga 30 No entiendo Tres A ver Cómo me va Vende flores de tu jardín Cobra 70 Bueno Bueno Pues nada más vas recibiendo O quitando ¿No? Ajá Ok Uy, me toca Por el número del nabo Compras para las 30 Andas muy gastalón Le picas al billetito Ya lo piqué Y no pasa nada Uy, ya se bugeó Como que Se hizo rara ¿No? Porque Félix no puede Yo no puedo pagar Ah, yo le di Ah, cabrón Cinco Ese es Félix Oh, oh Ándale Uy, no Vas a la corte A divorciarte Ah Se graduó Se graduó Eres su licenciado Pero vamos a ver ¿En qué? En diseño de moda Bueno, elige solo Güey, yo no lo puedo elegir ¿En serio? Sí, güey Es que creo que Se creó raro ¿No quieres mejor Hostearla tú? ¿Quién la hizo? Yo Cris ¿Pero por qué? ¿Viste? ¿Me cayó a mí esa tarjeta? Pues sí No sé ¿Pero por qué? Ocho Te graduas Ya de paso A ver, tú que ¿A ti si te dejes coger? Es lo que voy a ver A ver, sí, mira No está haciendo nada Voy a elegir la cuarta Veterinario Veterinario Sin ir al mes Está bien Ah, dos tarjetas A ver, la segunda Ay, mira Soy piloto, güey Me está muy bien, güey No, yo creo que A ti se te da más Lo veterinario Y si la ganaste Mejor veterinario Está jugando su turno 10, perfecto No sé por qué Se hace todo en automático 100,000 100,000 Cobras O pagas ¿Qué es esto? Cobras Es que curé animales Mira, por todo mi camino Elige un oponente Tira Ok Vamos a elegir a Félix Que tiene problemas Vas a pescar 7 Vas por un Espantoso 5 Gano Parece que soy rico No entiendo Mira, ahí tendrías Un 7, güey Y avanza 7, güey Y pagas 20,000 Para avanzar ¿No? ¿Por qué te pagué A ti? Porque Pasas por mis Veterinarias, güey Todas las casillas Que tengan un veterinario Pagas Ya no quiero ser Un mediocre A ver si eliges tú Uy, solo neurocirujano O abogado Uy Neurocirujano, güey Ajá Sí, se ve que sí Le sé algo A la A la cabeza, güey 7, mira Y dice que rojos Me tienes que pagar a mí Porque yo soy dueño De los rojos ¿Ya viste? Sí Ya voy a quedar en quiebra Y azul tiene que tocar ahí Cobra Porque él es dueño De azules Y así Liquida y cobra Ok Mantén apretado El ratón Para mover el broche Recoge tanto dinero Como puedas Oh Ok Si ustedes son futboleros Cualquiera que me esté Escuchando en cualquier stream Si son futboleros Y les cae bien Roberto Gómez Junco Sus libros Los están regalando En Playbooks Y en iBooks Están regalando Tres libros De Gómez Junco A ver por si los quieren leer Son de futbol Son de futbol Y este Pues nada Gratis Lo que sea Cabrón Claro Me creas que no sé cuál soy yo ¿Cuál recomiendas? De La verdad O sea yo bajé los tres No he leído ninguno Pero siempre quise leer El de El ilustre pigmeo Pues yo creo que es el primero Que me voy a aventar Ah pues está padre este juego No entiendo No me tampoco Pero pues de que cobre Cobre Azul Pagas al rojo Veinte No entiendo ¿Sigues jugando solo? Sí Pues relájate güey Ya está Sí Por eso estoy Este Recomendando libros Tienes una hija güey Se está casando ¿no? Sí Sí Te casaste Felicidades Perro Mi sueño Felicidades güey Ya tienes pareja Te casaste con Adrián Neta ¿Sigues jugando solo? Sí güey Te va muy bien Qué mamada güey Miren Que te miren 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 Vean mi stream O le compraste una casa Muy rápido Por cierto Sí güey O sea Entonces Nada más es Félix El que le da la rojo ¿Quieren reiniciarlo? Sí Miren gente Es el día fiestas Disfrútenlo Si quieren Porque pues sí Si Félix no está jugando Pues pa' qué güey Mejor el monopoli Sí O lo que quieran Digo pues está raro esto O lo reiniciamos Y volvemos a intentar A ver si ya no se le traba Si quieres vamos a reiniciarlo A ver si jalan Si no pues le damos a un 1 O algo así A ver Órale Termina la partida Sí Yo lo cerré todo 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 lo cerré Para que no haya bronca A mí también me lo cerró Todo Todo A ver Vamos a ver qué pasa Con este juego Porque se volvió Loquito Con razón Pesa 5 megas Pues no está terminado ¿Dónde dijo? En Playbooks Así como hay Playstore En Android Hay Playbooks Ni sabían ¿Verdad? Pichos ignorantes Pregúntale al Shrek ¡Cámara de las estrellas! A ver qué Hazla tú Félix Hazla tú Félix Mejor hazla tú Sí, crehala tú No te veo Cristian Inténtalo güey No pues cómo Si no te veo A ver otra vez Dale No te veo Estoy aquí Ah ya 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 Ok Aquí estamos Ahora sí chicos Y ya ¿no? Y ya está Órale Motos de la barrera Pero no te da opciones Para hacer algo Ah O sea Lo inicias y ya Y en chinga Exacto Monseñuo A ver ¿Quién es el primero? Amarillo Órale No, yo soy verde Yo tiro Tú eres el verde Órale Aquí dice Empieza mejor resultado Amarillo tira Cinco A mí me dice rojo Tira A mí me decía verde Tira Diez Ya gané Órale ¿Quién sigue? Va Ah no Dos Yo soy Pero es que no entiendo Mi moto es roja Y jugué amarillo No Félix es roja Gracias Sergio Ok Creo que ahora sí Estoy haciendo algo Ah bueno Entonces ya Mejoro esto El jugador espera tu turno Universidad Voy yo ¿Eragiste universidad? Sí Claro Los estudios Y tiro Ajá Creo que ya se compuso ¿Eh? Uno Uno Un espantoso uno Eh no Aprendes skydiving Paga No mames Ya me quedé Casi sin dinero Lo intentaste A ver Yo soy amarillo Entonces Yo escojo universidad Ok Y pago Y pago Sí pago Ajá Carísima Por cierto Y los maestros No vienen Carísima de París Me voy a ir a Montreal O a Praga Un espantoso tres Nombre En sus lugares favoritos Y tienen por turno Saca rojo Y cobra 70 Ok O sea Si saco Un 70 Un rojo Cobra 70 Uy Lo saqué Yo lo saqué Yo lo saqué Y tú perdiste No lo entiendo Pero bueno Qué bueno Que te estás divirtiendo ¿Qué? Gírale la ruleta Para que veas Si te da rojo O negro Medio azul Tú gírala Ah no Pero en la rueda La del centro Pues Piénsalo bien O es tu futuro Mira Me voy a ir por mi sueño Frustrado La universidad ¿Quién hay? 10 Mientras vas Vela Ah no Ah ese es el 3 Te dan el premio No entiendes ¿Cómo te pueden dar un premio Si ni tienes familia? Tú cállate Qué juego feo Ahora sí estamos jugando Jerte Ahora sí Ahora sí por lo menos Estoy moviendo el mago Te puedo ganar una prima Ay pues Se la rima Exacto Soy de Mote de Rey Perdón Ocho Ocho Ay creo que por fin Ya me gradué ¿Qué escoges de carrera? A ver A ver A ver A ver Me voy por la última Y la primera No pues sí Neurocirujano ¿Tú de neurocirujano? Claro Me voy a apoyar Con el de al lado 9 Mira ya operé Ah no Estoy pagando No Está recibiendo Ah estoy recibiendo Estoy operando Le toca al rojo Gracias Andrés Cámara Las destruyo Vale rojo Mira por lo menos te vas a graduar Ah Yeah Unitec Bienvenidos a Unitec Donde tu futuro es instantáneo Escoge tu carta Hola Te pagan lo mismo Soy maestro del sexo También puede ser 5 ¿Por qué volví a tirar? Porque sacaste tu carrera apenas O sea Era 10 Y de todo modo te paran la carrera Y volví a tirar Alaga todo si gira la rueda ¿Qué? Ok Tú gira la rueda Ay están bien guapos todos Son bien chulos Son mis mejores amigos Son mejores que yo Tienen gotas tan preciosas Bien paraditas Ah la madre Gané ¿Qué vale? 100 mil Vale verde Ahí voy Ay No Todavía me falta para mi carrera Te estás quedando Es que estoy reformando materias Ok Será con Cristian Vale Me empate Vuelves a tirar para acá ¿De acá? Sí Es que se empataron El cabrón está en Neptuno Oh creo que gané Ya ves por idiota Ya perdón Estaba arreglando un pedito acá Dos Chal No te pasa nada Investuga La ginecología Ahí está Mis estudios Me están dejando De todas ganancias Yo voy bien mal Le toca a Félix Te veniste adentro Ya vale Comisión Ándale Perdiste La cornea Ándale Te puedes casar Con un hombre Güey Eso Boda inclusiva Pone nombre a tu güey ¿Qué pasó Aldair? Así te quería agarrar en el Ahora sí sácatela Ya Dios nos enoja Ya Dios le gusta este pedo Ya Dios está de acuerdo Que nos demos nuestros Perdón Perdón Nuestros piquetes Nuestros picoretes Vuelvo a tirar No sé por qué Pero vuelvo a tirar Ahora Dios le gusta Que nos llevemos pesados Estás de luna de miel Mi hermano Ahora sí me vas a poder Es a escupir El rival más débil Es Lo voy a dejar pobre ¿A quién? No te estás enterando De nada Es que no me dice el color Ah me escogiste a mí ¿Desde qué hora Oscar? Sí, empate Sí, ya perdí No, aquí la otra vez Gracias güey Es que estaba necesitado Le puedes apagar doble Y eso, por fin Te puedo apagar hasta la sonrisa Y te casas No, apenas la universidad Ah, sí es cierto Es que yo iba reprobando Debía dos, tres materias Y vuelves a tirar güey Bueno, ahorita que te toque Claro Uy, abogado güey Del diablo O pilot Así recuerda que no hay muchos casos En este juego Así Y tiro Siete Ya mejoraste güey Sí, güey Ya con esta me recupero un poquito Va, cobro Eso Estatuas Es ya tirada al otro güey, ¿no? Creo que sí A jugar ¿Estás creí que en el botón izquierdo Para avanzar el broche ¿Qué significa guardas? Ok A jugar Diverteaban ¿Qué? ¿Cómo se falla? ¿Con qué? ¿Con el puro mouse, no? ¿O qué? Sí Ah, la madre Ay güey Amigos Prense Ah No lo entiendo Ni yo Pulsa en el botón güey El rojo ¿El rojo? El de abajo, ¿no? El que dice pulsa Ya lo vi Pero güey No me dejan llegar Y solo gritan Es que tienes que hacerlo muy rápido Yo creo Nunca entendí ¿Qué? ¿Es el que llegó más lejos? Sí Un 81 ¿Y por qué yo hice ese? No entiendo Sí Era el que llegara más lejos Quedaba en primer lugar ¿Me pagas por favor, Félix? Resube tu dinero, Félix ¿Me puedes pagar, por favor? No, sí será para mí El dinero Sí, sí, sí ¿No? Sí Ah, qué bien Me caso otra vez Ah Creo que se eligió solo Ole No es inclusivo Te juro que iba a agarrar a hombre Bueno, pues ahora sí Vamos a llegar Vamos a llegar y quiero que te quites el calzón de inmediato Ah, uno Me dejé de si Cuatrocientos mil pagas adopción Vale, rojo Ah, va Félix Pero has escuchado su corte Ah, no, sí está ahí Hola, el matrimonio inclusivo Compra o sigues tu vida Compra tu casa, Félix Es tu patrimonio ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Dicen que se fue el stream de Félix Hola, casa fila No, aquí estoy Ah No, pues una económica, güey Ahorita tranquilo A sentar cabeza, güey Ya la hipotecó A lo bueno, güey No, güey Bueno, está bien Es tu vida, ¿no? Claro Déjame, papá Es mi vida Ay, qué numeritos, culero Lo fue, se pone después del 50 Pero bueno Te divorcias Dame dinero Dame dinero Y me das dinero a mí Creo que sí Güey, va bien, bicho Adelante ustedes Traen prisa en su pinche vida Vía vital Ah, no fuiste la vida nocturna, güey No fuiste al antro Creo que otra vez está moviendo solo, ¿eh? ¿A ti se te está moviendo solo? Sí, porque me escogió la pareja Y ahorita giró sola la de este, mira No voy a tocar nada, a ver Sí, creo que ahora a mí se me está moviendo solo ¿Neta? Sí ¿No apretaste algo? No Rojo, güey Esperando el turno De la pareja inclusiva Vida escolar nocturna o vida Vía vital Vía ¿Cuál? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde? Vía, dije ¿No dejaste vida ahorita? ¿No? Ah, bueno Uy, unos segundos de carrera, güey Vuelves a tirar Ay, no Uno ¿Qué están? Uno Ah, chinga ¿Ahora para acá? Denme cuarenta Denme cuarenta ¡Dame mis medicamentos! ¡Dame mis medicamentos! Eso, carajo Me han hecho Soy un apogado Del diablo Seguiremos Inclusivos Tú sí puedes elegir Sí Es que a partir de aquí me di cuenta que ya no a mí Que ya no a mí ¡Dame mis medicamentos! 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 No entiendo mucho Tu cobra Está bien Ay, ya cambié esta camioneta No hemos podido jugar uno ¿Quién ya tiene hijos? Se supone que hay yo Ni siquiera estoy viendo el juego Pero ni me vine adentro Según yo si me salí Está raro, ya no me dejó jugar ¿Quién agraste? A mí Ándale Eso ¿Qué? No sé qué pasa Algo pasa, güey Ay, te pago No, la vía Vital Quiero vivir mucho Quiero la vía, la supervía Quiero la vía Quiero la vía Quiero la vía Quiero la vía Ok A ver si me va a jugar ¿Cuánto rojo por tirar? ¿Rojo? Ni siquiera me deja Ah, no, sí, amarillo No, está tirando por mí, güey Disfrútalo, tienes dos hijos Qué alimentar Pues ya está jugando solito Vean mis manos Y no te fuiste por la familia, güey No me dejes elegir, güey Ah, chinguen a su madre, Top ¿Quiere que cambiemos a uno mejor? Yo creo que sí, Tigre Gracias por tu regalo todo culero, Cristian No me imaginaba que estuviera tan mucho Bueno, creo que en Live en juego de mesa sí está chido En videojuego no Creo que no No está tan bien dichecito ¿Quién sabe si se repare más adelante? Que no creo, ¿no? Bien sabe Bueno, pues entonces cambiamos de una vez Un sí, ¿no? Dale, dale Ahora le da al TF4 A fuerza Pide reembolso mejor, ¿no? Pide reembolso totalmente Ya no creo que lo juguemos La verdad nunca más